¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo no quiero problemas Que a lo único me vas a amargar Si tú me vas... Tu problemas se matan Que yo no quiero interesar Tu interferencia finida Me da un vistazo a mi vida ¡Vas a la vida humana! ¡Vas a la vida humana! Que si no llego a fin de ver, me sobra con tu beso y con tu forma de querer Perdóname si en silencio fui creando una enemiga, porque en él no sentí que eras amiga Ahora el pleno de la tierra Perdóname si en silencio lo contigo contigo, quizás me acostumbré a portarme como un niño Quizás yo no llenaré, saldéme al pesadillo, el cambio de confiar dentro de ti Perdóname tú, me mando a tocar ya para escucharte, por vivir en Jesús y mi dolor Perdóname tú, me soname, no tener cuentas para aguantarme Perdóname tú, me mando a tocar ya para escucharte, por vivir en Jesús y mi amor Perdóname tú, me mando a tocar, por vivir en Jesús y mi amor Perdóname tú, me mando a tocar, por vivir en Jesús y mi amor Que si no llego a fin de ver, me sobra con tu beso y con tu forma de querer A ver con ustedes sus palmitas, ahí vámonos con el 3 Un poquito contigo, un poquito Más fuerte Pero a tiempo, a tiempo Vámonos Tienes un problema Tienes un problema más amarga Tienes un problema Tienes un problema Tienes un problema Que yo no quiero entender En conveniencia, en fin, que da La rosa, mi niña, mi niña Yo no quiero saber Muchas gracias